Buenos días, bienvenidos al canal. Vamos a ver de comer a los animales. Hace dos días le cambié el nido a Lola. La está moviendo por todas partes y no lo está usando, por lo que veo. Con lo cual se lo voy a volver a cambiar por el nido o la conejera de barro que tenemos. Sigo teniendo un poco de miedo de que esa conejera sea demasiado pequeña, pero a lo mejor uno de estos días podemos construir algo. Pero lo bueno de las conejeras de barro que tenemos, que a ver voy a sacarla para ponérsela, es que ella entra por aquí y por aquí arriba hay un agujero. Eso está muy bien porque cuando tenga los gazapitos podremos mirar desde arriba sin tener que asomarnos por aquí, que estaría un poco complicado. Y con el nido nuevo que le he puesto, este bidón, voy a sacarlo un momento. Este es el bidón que le puse el otro día. No lo ha estado usando y si lo ha usado, lo ha usado poco. No le gusta lo poco que pesa. Bueno, no sé si le gusta o no le gusta. A mí no me gusta porque lo mueve por todas partes. Pero también tiene eso, que cuando tenga los gazapos yo no puedo mirar desde arriba. Entonces de momento le voy a dejar el nido de barro, la conejera de barro. Y a ver si uno de estos días construimos, no sé, una caja de madera o algo así, que tenga una tapa por arriba. Un agujero suficientemente grande para ella. Creo que eso estaría bien. Bueno, es cuestión de ir probando. De momento le volvemos a poner esta. Cuidado Lola. No me ataque. Veréis, es que me ataca a veces. Si le toco la cabeza. Bueno, qué tal si os pongo en el trípode. Bueno, ya está. Lo dicho. A ver si esta semana le podemos construir algo para que tenga un nido más grande con una apertura por arriba. Pero bueno, de momento se queda con la conejera de barro. Por aquí os voy a enseñar el palomar. La mayoría de las palomas están pasando mucho tiempo dentro porque no están muy contentas con nosotras. Pero nos hemos quedado con 10 palomas. Bueno, 12, 6 parejas. Una de las parejas es colipaba. Porque a Anika le hacía ilusión quedarse con una pareja de colipabas. Pero con 10 parejas de palomas de carne. Que bueno, ahora tendremos que ir viendo cómo se van emparejando. Asegurarnos de que las colipabas se emparejen entre ellas. Pero bueno, hablando de palomas, os recuerdo que tenemos ahora mismo en preventa nuestro curso de cría de aves de corral. Que incluye todo sobre cómo criar gallinas, patos, ocas y palomas. Todo en detalle, desde el huevo hasta la madurez. Y de la madurez a tener su descendencia. Tenéis toda la información en la descripción de este vídeo y en nuestra página web. Y para resolver algunas preguntas que nos hacen frecuentemente sobre esto de los cursos. Es un curso que tiene muchos vídeos. Y esos vídeos puedes verlos cuando quieras. Todas las veces que quieras. Y tienes acceso al curso de por vida. En cuanto lo compras, puedes verlo para siempre. Y además, la plataforma de cursos online donde tenemos el curso. Tiene una aplicación para el teléfono móvil donde puedes descargarte los vídeos. Y poder verlos también offline sin internet. Con lo cual está muy bien. Nada, deciros que la preventa durará hasta el 15 de febrero. Y ahora mismo está con descuento de preventa que está al 50%. Este curso nunca va a estar a este precio otra vez. O sea que os recomiendo que lo compréis ahora. Y también puedes comprar este curso junto al curso de faenado de aves. Si quieres toda la información. Desde el huevo hasta el plato. Que se llama así el paquete. Eso, que esto al ser una preventa. El curso no va a estar disponible hasta marzo. Con lo cual, eso, lo compráis ahora. Pero ahora mismo no vais a poder ver los vídeos porque no están. Pero bueno, gracias por vuestro apoyo. A todos los que ya habéis comprado el curso. Ahora vamos a ir a coger hierba para los conejos. Tengo aquí las hierbas para los conejos. Y estoy viendo que hay unos cuantos brócolis aquí que tienen brócolitos que cosechar. Los voy a cosechar un poco más tarde. Porque más tarde, hoy... Ya está desvariando la cámara otra vez. ¡Jueee! ¿Mejor? Sí. Más tarde hoy vamos a venir a hacer algo de trabajo en la huerta. Porque ya va llegando el momento de empezar a plantar cosas de la huerta de primavera. Quiero preparar un bancal para patatas. Quiero preparar para poder plantar más cebollas, lechugas y guisantes. Eso es lo primero que voy a plantar barra sembrar. Con lo cual tenemos que empezar a preparar la huerta ya. Así que luego cosecharemos esos brócolis. Es lo que quería decir. Es lo que quería decir. Es lo que quería decir. Nos disponemos a hacer algo de trabajo aquí en la huerta. Hay bastantes cosas que hacer. Pero vamos a empezar limpiando. Bueno, en definitiva, prácticamente todos los bancales hay que prepararlos para plantar ahora en primavera y en verano. Obviamente, por ejemplo, este bancal tiene cebollas. Ese no lo vamos a preparar ahora porque las cebollas aún están creciendo. Y hasta junio no estaremos cosechando esas cebollas. Y aquí en este bancal tenemos ajos. Ese bancal tampoco. Pero digamos que todos los demás los quiero preparar para plantar. Por ejemplo, también aquí tenemos cale y brócolis que siguen produciendo. Que lo que vamos a hacer ahora es cosechar un poco de brócoli. Me he traído esta cesta. Entonces este bancal tampoco vamos a hacer nada con él. Aquí coseché las patatas el otro día, pero no he puesto compost encima aún. Eso lo vamos a hacer hoy. Vamos a poner compost para que esté bien preparado. Hay algunos bancales que toca preparar. He hecho varios vídeos sobre cómo preparamos bancales. Yo digo preparar, pero son varios pasos. Lo que hago primero es... Bueno, primero lo limpio. Quito todas las hierbas. Luego pasamos con esta laya de doble mango. Que suelta el suelo hasta una profundidad de unos 20-30 centímetros. Que está bastante bien. Y luego le pongo una capa generosa de compost encima. A modo de acolchado. Y ya está. Volvemos a poner los tubos de riego. Y ya estamos listos para plantar. Entonces este bancal, que es donde coseché las patatas el otro día. Ya para cosechar las patatas ya pasé la laya de doble mango. Ahora hay que ponerle compost. Hay otro bancal aquí que podemos arreglar. Lo primero hay que quitar hierbas. Este bancal hay que terminarlo. Bueno, hay bastante. Eso es lo que vamos a hacer hoy aquí en la huerta. Pero también voy a cosechar unos brócolis. Y también queremos cosechar lechuga. Para hacer una ensalada hoy para comer. Veréis, aquí están los brócolis. Llevo cosechando brócoli de estas plantas. Como, no sé, dos meses o así. Cada semana he salido y he encontrado un manojo. Anika está cogiendo aquí compost. Aquí tenemos dos tipos de compost. Uno es el compost. Hacemos compost de dos maneras, a grandes rasgos. Primero hacemos compost en el cercado de los caballos. Que es donde llevamos mucha materia orgánica. Restos de poda, cuando limpiamos un bancal y lo que sea. Y obviamente ahí hacen pis, hacen caca los caballos. Está toda la paja y restos de paja que no se comen. Y toda la caca. Y una vez al año hacemos un gran montón. Y eso es esto. Está bastante seco ahora mismo. Pero, como veis, no está del todo descompuesto. A esto le queda por descomponerse. Que está muy bien. Porque así ese último proceso de descomposición ocurre en el bancal. Liberando ahí todos los nutrientes, ¿no? Y luego tenemos aquí el otro compost. Que es el compost de la cama de los gallineros. Que tiene la paja, las virutas de madera y toda la caca de gallina. Y pato y paloma y todo lo que hay en el gallinero. Y este compost es un compost caliente, que digamos. Mientras que el compost del recinto de los caballos no se calienta tanto. Este lo hicimos. Bueno, se calienta una vez, no lo volteamos. Sí, no lo volteamos, pero tampoco se calienta tanto. Este compost lo hicimos en noviembre, creo. Y lo hemos volteado seis, siete veces, bastantes veces. Y cada vez le hemos añadido agua. Y la verdad es que ha quedado bastante bien. No está terminado. Ya el compost no está caliente. Se nota que hay bastantes partículas grandes, pero ya no huele a caca. Esto huele a tierra. Podríamos empezar a usar este compost también, si quisiéramos. Podríamos mezclarlo, ¿te parece? Creo que empezaremos a usar los dos. Sí que recomiendan que pasen seis meses hasta que empieces a usar un compost. Pero realmente, en mi opinión, si ya no huele a caca, lo puedes usar. Y si no está del todo descompuesto, se terminará de descomponer en tu bancal, en tu huerto. Y en mi opinión eso es mejor. Pero bueno, nada. Vamos a empezar a poner compost en el bancal que tenemos preparado y a seguir trabajando. Aunque me quedan un poco de brócolis que cosechar. Ya he terminado de cosechar el brócoli. Yo creo que ya van a empezar a producir menos o, sobre todo, ahora cuando venga el calor, florecerán bastante rápido. Yo creo que podría haber plantado otra tanda de brócoli, digamos, en diciembre, quizá, en este clima, pero no lo he hecho. Con lo cual creo que quedan dos brócolis que todavía no han, bueno, que están haciendo ahora su primera flor, como este. Pero los demás ya están haciendo brócolitos, que les queda poco ya. Pero bueno, vamos a ponernos a poner compost. Voy a ir a por una pala y a ayudar a Anika, que ya está... ¿Dónde estás? ¡Ahí! 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 Bueno, vamos a quitar hierbas de este. Hemos quitado las hierbas de este bancal. Mientras tanto, hemos ido sacando las hierbas que sabemos que les gustan a los conejos. Hemos llenado esta cesta, con lo cual ya tenemos hierbas para ellos mañana. Y enséñanos lo que has cosechado, Anika. Unas lechugas. Nos vamos a hacer una ensalada con la paloma en escabeche que hicimos ayer para probarla, a ver si nos gusta esta receta que hemos probado. Así que hemos cogido un poco de lechuga, unas zanahorias un poco picadas que estaban aquí en el bancal. No, pensaba que las estabas tirando, esto no. No, no. Pues dame la amarilla, que me la quiero comer. Pues zanahorias no. Hemos cosechado unos pocos ajos, pero no los vamos a poner en la ensalada. Flores, que sí que vamos a poner en la ensalada. Y brocolitos, que no vamos a poner en la ensalada. Bueno, los brocolitos los he cosechado antes, pero todo lo demás estaba en este bancal. Porque yo sembré zanahorias, que la verdad es decir, esta zanahoria amarilla está buena. ¿Sí? Traduce. Pero eso, aquí sembré zanahorias, aquí sembramos o plantamos lechugas. Aquí estaban los ajos la primavera pasada. Entonces por eso hemos encontrado entre todas las hierbas unas zanahorias que no estaban muy bonitas. Lechugas, que también se habían puesto un poco feas intentando salir entre todas las hierbas. Y, ¿qué más? Los ajos que se me quedarían por cosechar el año pasado, pues aquí estaban y los hemos sacado también. Y las flores de todas las plantas de calendula que hemos quitado también. Pero bueno, ahora vamos a preparar este bancal con la laya y le vamos a poner compost también. Y así estará preparado para lo que sea que quiera plantar aquí, que todavía no lo sé. Puede que sean patatas. Música 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 Hemos terminado de preparar este bancal y la verdad es que se está muy bien aquí en la huerta. Estoy pensando preparar otro bancal que no tiene ningún cultivo, creo que vamos a hacer eso. Y luego estoy pensando ponerle un poco de compost a las cebollas, porque no puse compost antes de plantarlas. Y ahora todo el compost que había ha desaparecido dentro de la tierra y está al suelo, yo lo veo un poco desnudo. Y si está muy desnudo se pone duro muy fácilmente y veo las cebollas que están sufriendo. Total, creo que voy a poner un poco de compost sobre todo, porque pronto voy a ir a por cebollas para plantar entre las cebollas que tengo. Si os acordáis, esas cebollas las plantamos... ¿Cuándo las plantamos, Anika? ¿Octubre? No me acuerdo bien. Puede que fuera noviembre. Bueno, en otoño plantamos esas cebollas y os comenté que es que en este clima podemos plantar cebollas en otoño y también podemos plantar cebollas en primavera. Pero realmente las cebollas que plantamos en otoño no están listas para cosechar hasta junio. Y las cebollas que plantamos en primavera tampoco están listas para cosechar hasta junio. Con lo cual podrías ahorrarte plantar en otoño y simplemente plantar en primavera. Pero lo bueno de plantar en otoño, en mi opinión, tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, los pros, las ventajas que yo veo es que si te quedas sin cebollas secas de la temporada anterior, cosechadas en junio, tienes cebollas a lo largo de todo... bueno, cebolletas a lo largo de todo el invierno que puedes cosechar. Ahora, sus contras es que tienes cebollas en el suelo durante más meses y pueden sufrir. Neo es una de las razones por las que mis cebollas sufren porque él entra y las pisa. Pero bueno, se lo perdonamos. Pero el caso es que hay bastantes faltas y esas faltas las voy a rellenar ahora en primavera. Pues las que yo planté ahora en primavera van a ir en el mismo bancal, en el mismo sitio. En otoño solo se pueden plantar cebollas blancas. Pero ahora en primavera puedo plantar cebollas rojas. Entonces todos los huecos que tenga los voy a llenar de cebollas rojas. En cualquier caso, vamos a seguir trabajando un rato más. Pronto nos vamos a hacer la comida, que tenemos muchas ganas de probar el escabeche que hicimos porque hemos estado probando recetas nuevas a ver si nos ha salido algo rico. Bueno, hemos terminado por hoy o por ahora por lo menos. Vamos a ir a hacernos la comida. Tenemos aquí los ingredientes. Los ingredientes pueden verbalos. Este es el escabeche de paloma que hicimos ayer Lo queremos probar porque a lo largo de los años hemos probado varias recetas que no nos han gustado Pero esta nos la ha enseñado la abuela de una amiga El caso es que la estamos probando para ver si nos gusta Y a ver si queremos hacer más Porque tenemos más palomas que podemos hacer en escabeche El escabeche está muy bien porque es una manera de conservar la carne sin refrigeración No tiene que estar ni en el frigorífico ni en el congelador El caso es que esta receta que nos enseñó la abuela de una amiga Esta amiga nos trajo bastante escabeche que había hecho de conejo De conejo y de codorniz No, de perdiz Y bueno, ellos son de Castilla y Margancha y estaba buenísimo Entonces nos enseñó a hacerlo Bueno, a ver qué tal nos sale, a ver si nos gusta Y creo que podemos mejorarlo un poco Está bueno En cualquier caso el escabeche es una de esas cosas que mejora con el tiempo Porque has metido todas las cosas en un tarro Y ha hervido durante un tiempo para hacer el baño María Como eso con el tiempo los sabores van a seguir mezclándose Mezclándose total Que lo que nos gusta con el escabeche este es calentarlo un poquito y ponerlo en una ensalada Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy Tenemos una ensalada aquí Que le hemos puesto las lechugas de la huerta Pétalos de caléndula Una remolacha que me he encontrado en la huerta también Y nada, ahora lo que vamos a hacer es sentarnos ahí fuera No sé si veis, hay una silla ahí Y nada, vamos a comer al sol Espero que hayáis disfrutado del vídeo Y hasta la próxima Hasta la próxima Muy rico Bueno, las cenabres han quedado Sí, te acuerdo Ah, una pequeña buena Es so dangerous Sí, sí No, estaré De acuerdo Es así Que brown burgers Is just white sugar With molasses I always keep some molasses In my pantry With white sugar With molasses Oh Es molasa, es sweet Can I have some? No, no, no Can I have some drink?